El IBEX 35 se deja un 0,74% al cierre de este miércoles, termina en color rojo, el resto de bolsas europeas divididas se sitúa el IBEX en los 9.456, lastrado por las dudas del mercado y esos recortes por parte de los grandes valores. Los inversores a lo largo de esta jornada pendientes de China y de los primeros resultados empresariales del trimestre y también al recelo, como digo, de un posible freno a los estímulos económicos chinos. El mercado ha reaccionado al anuncio hecho también esta madrugada por la Casa Blanca en Estados Unidos que pide que la administración Trump y China celebren en los próximos días nuevas rondas de negociaciones comerciales. Dentro del IBEX 35 Merlin a la cabeza de las alcistas ha sumado un 1,99%, Ferrovial ha ganado un 1,56% e Inmobiliaria Colonial ha sumado un 1,44%. Al otro lado Sabadell se deja un 2,61%, Repsol retrocede un 2,50% e Iván Quinter ha bajado un 2,02%. Con la prima de riesgo en los 108 puntos básicos, el euro baja se cambia a un dólar 11 centavos y el Brent se mantiene en los 74 dólares por barril.